Alcansa con nosotros Humberto, jugador de línea Albal y Valdepeñas. Por favor, primero Humberto, cuéntanos cómo ha vivido el partido y después pasamos a la ronda de preguntas. Bueno, primero, buenas noches a todos. Y bueno, el partido durísimo. Vosotros estábamos ahí y miraron que fue un partido durísimo. Parecía que iba a terminar el sábado este partido. Pero gracias a Dios conseguimos pasar y ya descansar y pensar mañana. ¿Preguntas? ¿Antonio? António Pulido para la contra de Jaén. Personalmente para ti creo que se te da bastante bien enfrentarte al Jaén. Creo que tú de luz con el Inter metiste un treacone en la Supercopa de España. ¿Te gusta jugar contra este equipo y sobre todo ante estas dos aficiones? Bueno, yo voy a hablar por la afición, las dos, que son increíbles. Yo, si fue para resumir una palabra, son increíbles las dos aficiones. Que deja nuestro futsal más bonito. Esa es la verdad. Yo que he vivido en otro sitio nunca he visto nada igual como hoy. Y como Jaén, como dijiste tú. Es tremendo. Y nuestra afición es espectacular. Nunca he visto tan bien, nunca he sentido eso como esta temporada. No digo por hoy. Son todos los partidos ahí nos ayudando. Son el sexto jugador, el séptimo, el octavo y el diécemo. Si necesitamos, estamos siempre ahí. Y bueno, y hablar de Jaén, bueno, es difícil. Es muy difícil porque es una cuestión que me gusta jugar. A mí si no pudiera tocar con Jaén en ningún sitio, no me tocaría. Pero para poner ganar algo, tenemos que ganar de los grandes también. Bueno, Humberto, ahora el sueño está claro. Superar al Pozo e intentar llegar a una final con la camiseta de Viñaló y de Peñas. ¿El vestuario cree en la posibilidad de que esta Copa de España pueda ser vuestra? Bueno, nosotros creemos primero en nosotros. Y a partir de ahí, a cada partido. Mañana sí, también creemos en nosotros que podemos ganar. Y sabemos que es un partido difícil, sabemos cómo el Pozo, su equipo, su historia. Y bueno, somos profesionales y tenemos que dar más que estamos dando como fue hoy, más que hoy. Sabemos que para ganar mañana tenemos que dar mucho más. Y bueno, nos toca alcanzar mucho hoy para poder enfrentar este Pozo. ¿Dani? Humberto, yo te quería preguntar cómo te encuentras físicamente. Porque creo que es un partido muy duro, con mucho choque, mucho contacto. ¿Has tenido una entrada ahí que te resentías? Bueno, fue un partido duro, sabíamos que no es cuestión de partido solamente físico. Porque ellos tienen calidad y nos ponen a correr muchísimo. Entonces no es cuestión de ser solamente la parte física, los choques y tal. Como ellos saben jugar muy bien, todos los jugadores tienen su particularidad buena. Entonces para subir una defensa de presión te gusta porque la gente tiene buen pase, tiene buen drible. Entonces al final no gusta. Y físicamente, obviamente estoy destrozado. Yo estoy destrozado. Ahora no sé qué hora voy a dormir porque me toca tratar, comer y a ver si durmo también. Una bañera caliente también me venía bien para relajar y a ver cómo voy a despertar mañana. Bueno, la primera pregunta fue del Pozo, ¿no? Fue el partido de Alemania. Bueno, como dije antes, era un partido durísimo, durísimo. Sabemos de la calidad que tiene el Pozo y su camiseta también. Porque al final la camiseta tiene su valor. Y nosotros vamos a ir a intentarse mejor que hoy en cuestión de se superar. Se supera defensivamente, ofensivamente. Y es lo que queremos. Porque si estamos en una semifinal es porque podemos. Y si estamos en cuartos de final, como fue hoy, podemos llegar. Y al final nosotros tenemos que creer. Y la otra pregunta fue, perdón. Sí, sí, este partido de hoy, como has visto hoy, este valdequineas. Sí. Es al final como el resumen, ¿no? Lo que estamos viendo. No, es que el equipo desde, si me permiten, desde la parte directiva, la gente de entrenadores, de cuerpo técnico en general, la gente muy dedicada. Todos los que están ahí trabajan, fuera. Y se dedican totalmente al club. Es algo increíble. Es algo increíble que nunca he visto en toda mi vida. Entonces, nosotros como jugadores, nosotros como jugadores tomamos eso para nosotros también. Mira, la gente ahí hace lo mejor para que nosotros podamos dar lo mejor también. Entonces, lo mínimo que tenemos que hacer es dar más que 100%. Y yo creo que este equipo ha comprado esta idea y yo creo que así vamos, así vamos con esta idea. Que tenemos que jugar tanto en ataque como en defensa más de 100%. Y ahí veremos si vamos a ganar o no, si somos merecedores o no. Y como hoy, yo creo que merecemos ganar. Como Jaén también ha hecho un partidazo, pero nosotros también hicimos un gran partido. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues concluimos. Pasamos ahora al entrenador. Muchas gracias, Humberto. Gracias a vosotros. Buenas noches. Y a veces vosotros podéis descansar también. Gracias. Gracias.